Walt Disney, el hombre detrás del ratón. A pesar de sus carencias, nunca se rindió hasta crear el más grande imperio. Walter Elias Disney nació en Chicago, Illinois, un 5 de diciembre de 1901. Su infancia se caracterizó por problemas económicos, debido a los constantes cambios de trabajo de su padre. Sin embargo, a pesar de las carencias, hay algo que Walt jamás olvidó, y esos eran los clásicos cuentos que su madre leía para él y sus cuatro hermanos. Su pasión por dibujar empezó cuando una persona le regaló una ilustración de un caballo que, aunque no estaba terminada, despertó en él el amor por las caricaturas. Fue en ese momento que Walt decidió que quería dedicarse a eso toda su vida. A los cuatro años, este genio y su familia vivían en Kansas. Desde temprana edad, Walt copiaba las caricaturas que salían en los periódicos para entretenerse. A los 10, él y su hermano salían a las 4.30 de la mañana a repartir periódicos antes de ir a la escuela, lo que provocaba que siempre se quedara dormido durante las clases. Pero su esfuerzo no terminaba ahí. Pues debido a que su padre enfermó y ya no podía trabajar saliendo de la escuela, el pequeño Walt continuaba repartiendo diarios para sostener los gastos de su familia y poder pagarse un curso de caricaturas por correspondencia, y más tarde poder tomar un curso de arte los sábados en la Universidad de Kansas. Su sed de aprendizaje por el dibujo era insaciable y mucho más poderosa que su pobreza. A los 16, él y su familia regresaron a Chicago y al poco tiempo de esto, el joven se convirtió en un caricaturista del diario escolar dejando al descubierto todo su talento. Durante las noches, tomaba cursos en la Academia de Artes de la misma ciudad y poco antes de cumplir 18 años, se enlistó en el ejército para ayudar a su país en la Primera Guerra Mundial. Y aunque fue rechazado por ser menor de edad, su persistencia lo llevó a enlistarse por segunda vez al cumplir la mayoría. Después de ser aceptado, fue enviado a Francia donde manejó una ambulancia, misma que decoró para darle ánimo a las tropas de su país. Al siguiente año, regresó a Kansas a trabajar para un estudio de arte comercial donde hizo ilustraciones para publicidad y fue ahí donde su carrera comenzó a tomar camino. A los 19 años, Walt renunció y empezó su propia compañía, pero lamentablemente fracasó rotundamente, por lo que tuvo que regresar a trabajar para alguien más. Su pasión era tanta que sabía que no podía darse por vencido, por lo que el siguiente año renunció de nuevo y buscó otra oportunidad como emprendedor y comenzó a hacer películas para un cine de Kansas. Hasta que finalmente, se aventuró a hacer su primer proyecto grande, Alicia en el País de las Maravillas. Tristemente, Walt Disney volvió a fracasar, quedando totalmente en bancarrota. A los 22 años, se mudó a la ciudad de Los Ángeles para perseguir su sueño de toda la vida, hacer caricaturas. Como su situación económica no mejoraba, vendió los derechos de varios de sus personajes para poder empezar una vez más su propia compañía, pero esta vez al lado de su hermano. Durante los siguientes años, los hermanos Disney se las verían difíciles. Aunque Walt no tenía dinero suficiente para pagarle a los trabajadores, estos confiaban tanto en él que decidieron trabajar gratis hasta que la situación mejorara. Cuando la situación parecía mejorar, la compañía sufrió un duro golpe cuando su principal cliente robó los derechos del Conejo Oswald, un personaje creado por Walt Disney y que había protagonizado los cortometrajes más famosos de la empresa y no conforme con eso ante el desalentador panorama. Los trabajadores comenzaron a renunciar, sin embargo, darse por vencido nunca fue una opción para Walt. Una noche mientras trabajaba, Walt vio un pequeño ratón que vivía en la oficina y misteriosamente se encariñó tanto con él que lo adoptó sin saber que su pequeña mascota le daría la inspiración necesaria para crear al personaje más famoso de toda la historia. En 1928 llega al mundo el ratón Mortimer, quien pronto se rebautizó como Mickey Mouse, dándole a Walt el éxito que le daría la vuelta al mundo y convertiría a Disney en leyenda. A los 31 años ganó sus dos primeros premios Oscar y desde ahí no pararon. El hombre en el que un día nadie creyó llegó a ganar 23 premios de la academia en toda su carrera. El éxito de películas como Blancanieves y Los Siete Enanitos, Pinocho, Dumbo y la conmovedora Bambi impulsaron a la empresa a lo más alto. En 1955, como parte de otro de sus triunfos, Walt Disney abrió las puertas de Disneyland, el parque de diversiones más feliz y famoso de la historia. Pero lamentablemente, el 15 de septiembre de 1966, la vida de este genio terminó. Víctima del cáncer de pulmón que sufría tras vivir varios años como fumador. Solo dos días después de fallecer, su cuerpo fue incinerado y trasladado al panteón familiar de los Disney. Las obras de este gran hombre marcaron un antes y después en la historia de la animación. Su legado sigue en pie y su nombre será inmortalizado por cientos de años más. Walt es el ejemplo perfecto de que vale la pena trabajar duro y de que la mejor opción para alcanzar tus sueños es nunca rendirte. Yo soy Tavo Betancourt. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. Yo soy Tavo Betancourt.